El clandestino lo volvió a lograr. Ya la vacemos. Toda, hasta la maleta la tenemos. Ya, ya repartimos ganancias. Esto va a ser lo que le vamos a dar para que venga. ¿Quieren de superar algo? Claro, si quieren. A ver, Dani, ¿qué estás comiendo? Mira, hasta la cervecita de jabón. Dani, bueno. Totis. Nada más, dejamos todo allí en bocadines, vean. No me la vamos a sacar como tres. Exacto. Adiós. Adiós, maleta. Ja, ja. Ja, ja. Creo que los de tiendita ya se dieron cuenta. Pero ni modo. ¿Unas palabras? Palabras para tiendita. No las querían aplicar, pero... Pobre. Fue más el orgullo que comernos los dulces. La verdad. Corte. Sí. Sí. El primero. Sí. Sí.